muy buenas noches buenas noches en el nombre del padre el hijo de piscina también para que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a tu reino a darse tu voluntad en las tierras como en el cielo danos el otro pan de cada día y perdón a estas ofensas perdonamos algo nos ofende no nos descanso y líbranos de mar amén dios te salve maría llena de gracias en estos momentos te pido papá le va que tú le abras la puerta a todos los altares abre la puerta a todos los caballos de misterio abre la puerta a todos aquellos brujos que se sienten abandonados aquellos brujos que se sienten penosos abre la puerta a aquellos altares que hoy se siente ser menos que otros aquellos altares que creen que no pueden lograr su éxito que no pueden llegar a ser ellos como son los demás alevá abre la puerta al enfermo al afligido abre la puerta a los presos abre la puerta a aquellos matrimonios que están desamparados aquellos divorcios alevá tú eres el que une los matrimonios tú eres el que une la pareja tú eres que busca los amores perdidos las cosas perdidas ayuda a aquellos matrimonios que están hoy abandonados aquellos novios que se han desapartado alevá aquella casa que no tienen comida dale el pan de cada día ayuda a encontrar la merienda a aquella familia huérfana a aquellas familias que no tienen trabajo que no tienen que comer papá le va junto a la 21 división y las siete potencias tú puedes hacerlo en estos momentos también le pido a la 21 división y las siete potencias que se unan a san antonio de padua y que le den fuerza y poder para que siga abriendo puertas en el momento santísimo justo jueves bendito hijo de maría santísima que mi cuerpo no se asombre ni mi sangre sea vertida líbrame que yo no sea ni herido ni muerto ni a la cárcel preso líbrame de brujería y líbrame hechicería si alguien tiene en contra mía que se devolque la bendición del padre el hijo y el espíritu santo amén san miguel san miguel dame tu espada y tu poder para vencer al diablo dame tu espada y tu poder para vencer al enemigo dame tu espada y tu poder para vencer todas las plagas satánicas para vencer todo el que venga en contra mía dame tu espada san miguel para dormir con ella que la 21 división y todos los misterios colaboren para que todos los altares se tienen bendición que vivan todos los altares que vivan los caballos de misterio recuerden que un altar no es lindo porque esté decorado de tela no es lindo porque tenga brillo no es lindo porque tenga oro la lindeza se lleva en el corazón en la humildad en la dignidad la belleza se lleva en la imparcialidad la belleza se lleva en el corazón la belleza se lleva en la moral la belleza se lleva en el cumplimiento porque los altares no son lindos porque brillen de tela ni de colores ni porque tengan oro plata ni golfil los altares son lindos cuando te trabaja con humildad con imparcialidad cuando usted una persona humilde y digna una persona que repete lo demás y se una a lo demás y que comparta con todos los caballos misterios se unen todo porque la grandeza no está en el altar está en tu corazón la belleza no está en el altar la belleza está en la disciplina y moral que tú demuestres en todas tus funciones y labores que tú hagas espiritual gracias misericordia esto este este es el punto petro papá le va y cristian el brujo quizás pequeño para mucho quizás feo para mucho pero es bonito para mí porque todo lo hago de corazón es bonito para mí porque todo lo hago con amor con sacrificio con esfuerzo y lo hago con buena voluntad y me esfuerzo y me sacrifico para ver bonito los misterios quizás para mucho no sea un altar quizás porque no seas de plato ni sea de blog pero los blogs se llevan en el corazón la fuerza está y el espíritu está en el alma cuando tú eres humilde cuando tú eres imparcial cuando tú compartes con todo el mundo cuando tú eres el vicial porque nunca crea que nadie más grande que nadie en las brujerías nadie más grande que nadie cada gallo canta en su gallera todo el mundo tiene lo del nadie me importante que nadie todos somos de la misma raza venimos del mismo cudo y de la misma bandera pertenecemos todo a la 21 división a la 7 potencia ellos no hay nadie más poderoso que nadie en esta religión todos somos iguales todos somos hermanos y venimos de unas solas ramas y de un solo tronco gracias misericordia gracias misericordia este es el punto petróleo papá el cristiano el brujo bendiciones para todos papá le va es el dueño del altar el jefe de mi cabeza papá le va el jefe de este altar ahí está ahí está mi patrocinadora ahí está esa es santa malta esa es la jefa también de aquí del altar claro que si esa es una de la superior mi protectora que me protege santa malta la dominadora del punto petróleo papá le cristiano el brujo estamos el ceibo provincia santa cruz de el ceibo república dominicana la parte este de la república dominicana recuerde que estamos en el 829 perdón 8 4 9 2 12 7 5 57 sígueme mi canal de youtube el arteano panzú en youtube suscríbete a mi canal de youtube busca el arteano panzú en youtube suscríbete a mi canal dale me gusta a todos los vídeos que tenemos en youtube el arteano panzú en youtube suscríbete a mi canal el ceibo provincia santa cruz el ceibo república dominicana 8 4 9 2 12 7 5 57 vivo en el ceibo provincia santa cruz el ceibo república dominicana estamos en la calle tercera número 3 casa número 37 sector jinandiana próximo de río el ceibo república dominicana bendiciones para todos cristian el brujo caballo de misterio de san antonio de padua papá le va viernes en la noche punto petróleo papá le va y cristian el brujo bendiciones